Hola a todas y a todos, soy Susana Moliner, productora cultural de la asociación Grigri y voy a explicaros en este módulo que está partido en dos, la parte del taller de protocolo y documentación y en mi caso voy a comentaros y compartiros estrategias, ejemplos y cosas a tener en cuenta para montar el taller. Hemos estado viendo todas las fases de cómo generar y llevar a cabo estos laboratorios en las bibliotecas, en otras instituciones culturales y ahora es ver un poco cómo eso lo llevamos y lo materializamos en un espacio de trabajo. Antes de explicar un poco lo que vamos a hacer, vamos a hacer por una parte explicar las fases de cómo se desarrolla este taller de prototipado y luego voy a hacer mención a cuatro aspectos interesantes e importantes para compartir una metodología de trabajo de cómo llevar a cabo estos talleres. Por una parte es cómo hacer que gente de diferentes ámbitos trabaje de forma conjunta, que no es tan evidente, qué tipo de herramientas podemos utilizar para hacerlo en caso de que tengamos que desarrollar este taller o a lo mejor a distancia y no estando juntos y juntas. El segundo aspecto sería cómo generar trabajo conjunto entre los diferentes proyectos, cómo poder realizar un ecosistema de proyectos, que para mí es importante, no trabajar de forma individual sino de forma también conjunta entre esos proyectos que desarrollamos en el taller. El cuarto punto sería cómo generar confianza, cómo hacer que esos participantes y ese espacio donde vamos a trabajar sea un espacio de hospitalidad, donde la gente se sienta parte del proceso de trabajo. Y por último, uno para dar ánimo, que prototipar es un pretexto para hacer juntos y juntas, entonces pues un poco cómo generar esas comodidades de aprendizaje más allá del propio taller. Antes de nada, voy a explicar rápidamente cuáles son esas fases que desarrollamos durante un taller de prototipado, que es por supuesto dar una bienvenida a todas esas personas maravillosas que han sido capaces de meterse en esta aventura. Luego hay una siguiente parte, cómo aterrizar esas ideas propuestas en esos proyectos que han sido seleccionados. Evidentemente, ya te he explicado en módulos anteriores la figura del mediador, del mentor y de esa coordinación de ese laboratorio, y no lo voy a explicar porque ya lo habrán explicado mis compañeras, pero hay una bienvenida, hay un aterrizaje de la idea propuesta en los grupos de trabajo, en los grupos de cada uno de los proyectos. Se pone en crisis esa idea que el promotor, ¿os acordáis de la figura del promotor, que sea aquel que promueve la idea, pues la tenemos que poner un poco en tensión dramática para que la gente se haga suya? Luego está proponer un pequeño calendario de cómo desarrollar ese prototipo de esa idea durante el tiempo que desarrollemos el taller. Identificar las necesidades materiales, ¿no? O de espacios o de permisos, ¿no? Si se quiere generar algo afuera o tal, pues de alguna manera tenemos que hacer un listado de esas necesidades que se negocien, ¿no?, con ese equipo de mentoría. Y luego, al final del taller, hay una presentación de esas ideas y a lo largo de todo este proceso, ya mi compañero David os comentará, ¿no?, el tema de la documentación, ¿no?, como hay que aumentar todas estas fases. Vale, pues una vez entendido, ¿no?, como esas pequeñas fases temporales, ¿no?, de cómo esa idea que llega se aterriza y cómo se presenta, pasan cosas, ¿no? Entonces vamos a intentar contar un poco cuáles son esas fases. Como habíamos dicho, ¿cómo hacer para que gente tan diversa trabaje junta? Una de las estrategias o propuestas que os puedo hacer es intentar visibilizar las habilidades de los participantes, no solamente curriculares, que eso es importante, sino experienciales, ¿no? Es importante dar valor a todo tipo de saberes. Si es un espacio común de trabajo, entonces os propongo, ¿no?, que es interesante hacer un mapa de saberes, ¿no?, como un mapeado, ya hemos hecho mapeados previos para la mediación, para identificar proyectos, pues hay que hacer un mapa, ¿no?, de coordenadas de la riqueza que hay en ese espacio de trabajo. Por lo tanto, visibilizar estos saberes es importante. Y el equipo de mediación en ese proceso, durante ese taller, tiene que poner en visibilidad y valor, pero poner en juego esos saberes que hemos puesto, podemos poner un papelógrafo, ¿no?, poner todo lo que sabemos, ¿no?, y podemos poner en juego. Entonces, el equipo de mediación puede poner esos saberes para, oye, que necesitamos a alguien que haga AutoCAD, o, oye, que, ¿cómo hacemos la merienda? Pues una señora que sabe hacer muy buenas las arepas, en el caso, por ejemplo, como lo Victoria Susana, en Fuencarral experimenta, a partir de ser una persona increíblemente amorosa, hacia el momento de los nachos y las arepas durante... Entonces, todas esas pequeñas cosas son igual de importantes que las cuestiones más técnicas, ¿no? Entonces, en esa fase de cómo trabajar gente de manera diferente conjuntamente es identificar esos saberes y ponerlos en juego, que es un rol que tiene que hacer la mediación y también la mentoría, ¿no? Y luego hay una serie de herramientas que pueden servir tanto para el trabajo en live, ¿no?, en el momento en que hacemos el taller, o si por otras circunstancias lo tenemos que hacer a distancia, son diferentes herramientas que posiblemente ya conocéis, ¿no?, pero las mencionamos para que estén claras, ¿no? Puede ser el trabajo de tener una carpeta drive, ¿no?, para poder documentar esa documentación, pues todo eso que sea accesible en todo el periodo de trabajo a cualquier persona que forme parte del taller. Un listado de correo Google, también es muy práctico, ¿no?, para poder compartir inquietudes, propuestas sobre el proyecto. Grupos de Telegram y WhatsApp, ya sé que a veces es un poco infierno, otro grupo de WhatsApp, pero en el caso nuestro del Experimental Distrito, trabajamos muy bien y muy bien con WhatsApp, y cada grupo tenía su WhatsApp y se iban ahí compartiendo, y esos grupos de WhatsApp además han seguido más allá del taller, ¿no?, que con lo cual significaba que funcionaban. Y por otro lado, es muy importante, había que haber puesto lo del amor-amor, o sea, a trabajar a distancia y tal, genera como, pues eso, cuidar todo ese proceso, pues generando también espacios de, hablo sobre todo cuando hacemos a distancia, de espacios virtuales, donde sean lo más cálidos a pesar de la distancia que pueda ser, ¿no?, entonces como enganchar a la gente generando espacios como más cálidos. Luego quería pasar al siguiente punto importante, que es cómo hacer el trabajo conjunto, o sea, como hemos hablado de cómo personas diferentes trabajan de manera conjunta, pero cómo esos proyectos diferentes, que eso es lo que implica un taller de prototipada, no nos trabajamos un proyecto, sino trabajamos varios proyectos, cómo pueden trabajar de forma conjunta, porque sí que creemos, eso pasa en Foncarral Experimenta, lo desarrollamos de una manera mucho más fuerte en Grigri Pixel, que es un taller también especial de prototipado que hacemos aquí en Media Lab, de qué manera poder identificar ideas comunes en los diferentes proyectos que operan en el taller de prototipado, potenciar esas ideas comunes y al mismo tiempo generar también movilidad entre los colaboradores, entre los diferentes proyectos, porque lo que hacemos de esta forma es generar un espacio real de trabajo colectivo, y un poco desapegarse de, este es mi proyecto y solamente trabajaré para ese proyecto, sino trabajar de forma compartida. Entonces, pues una serie de formas de hacer es poner al final de cada uno de los días de trabajo del taller, poner en común los avances de cada uno de los grupos, y aunque te genera un poco rollo de, joe, yo quiero trabajar en mi proyecto, pero yo creo que es súper importante en Foncarral Experimenta, éramos ocho proyectos trabajando de forma conjunta, que cada día era, venga, chavales, nos sentamos y escuchamos cómo está yendo, porque es una manera también de tener ideas de otros perfiles, otros proyectos, y enriquecerlos, porque eso yo creo que es fundamental. Entonces, la puesta en común después de cada una de las sesiones es fundamental, tener un papel grande donde vayamos, todo lo que hemos dicho del calendario, los materiales que necesitamos, las fases en las que está el proyecto, visibilizarlo con un papel, o sea, que hemos dicho el drive, el tele y tal, vale, genial, lo digital, pero si estamos en un espacio físico, el tener un papel grande donde cada uno de los grupos comparta por donde está yendo su proyecto es muy interesante, porque así los otros pueden, oye, has pensado esto, lígalo con lo otro, es interesante, ¿no? Y luego también me parece importante señalar cómo generar trabajo conjunto con el afuera, con el afuera donde hacemos el taller, entonces, sí que es verdad que poder generar durante el proceso de trabajo del taller pequeñas hipótesis o intentos de cómo puede funcionar ese prototipo en un contexto de realidad, entonces, ese afuera y en ese afuera pueden estar los otros proyectos, voy a poner dos ejemplos, el ejemplo de la bibliocabina, además estábamos hablando de bibliotecas, ¿no? Uno de los proyectos que desarrollamos en Fuencarral Experimenta era el programa de libros libres y activos, ¿no? De un grupo de educación que había en el barrio de Fuencarral y la propuesta era hacer una bibliocabina, ¿no? Entonces, cuando se estaba haciendo esa bibliocabina se generó una especie de recital de poesía para ver cómo podía funcionar una cabina como un espacio de biblioteca abierto a todos y a todos, entonces, todo el mundo nos fuimos ahí, evidentemente también hicimos un aperitivo, es importante el tema culinario, comida y tal, y nos juntamos todos alrededor de la cabina, y entonces, independientemente de los proyectos, ¿no? Yo creo que es interesante como generar como pequeñas acciones paralelas para que podamos encontrarnos. Y otro ejemplo, por ejemplo, es Marquesinas Accesibles, ¿no? Que es un proyecto donde era las marquesinas para que identificar o visibilizar dónde se tiene que parar el conductor de un autobús, para que la rampa salga donde tiene que salir, para que la silla de ruedas pueda salir a la marquesina, y cuando fuimos a pintar las marquesinas, que se ideó como un diseño propio para el proyecto, pues fuimos varias personas, no solamente del proyecto de marquesinas de vida, sino otra gente. Entonces, sí que creo que es interesante que cuando diseñéis y llevéis a cabo los talleres de prototipado, intentar pensar de una manera quizá más holística o más abierta de lo que el propio proyecto indica, ¿no? Y intentar convencer y seducir a la gente que pasa algo más allá de su proyecto que hay otros proyectos que están a su alrededor, ¿no? Y ese papel yo creo que es muy importante de los mentores, ¿no? De que los mentores que estén dando apoyo a sus proyectos identifiquen los puntos comunes que hay entre los proyectos. Y lo de la cuestión de un proyecto común y la presentación final de proyectos puede ser también un momento muy interesante para generar un marco común. Voy a pasar, que me enrollo, en el siguiente punto, que sería cómo generar confianza, ¿no? Entre los participantes del propio laboratorio y el ecosistema donde se ubica ese laboratorio, ¿no? Ese taller. Voy a ponerme un poco filosofí, pero nada, una línea. Porque eso para mí implica lo que significa la hospitalidad, ¿no? Cómo generar un espacio hospitalario y accesible a todas y todos. Y hay tres verbos que nos proponía Marina Garcés al inicio de un taller que hicimos aquí sobre hospitalidad en Grigri y Píxel. Que ella decía que para que la hospitalidad operara, ¿no? Y tuviera una significación un poco más transformadora que puramente, ¿no? Acogedora de ser maja y amable. Son tres verbos, que es acoger, llegar y decidir. Y creo que en el sentido de los talleres de prototipado podemos utilizar esto como cuando se nos olvide. A ver, ¿en qué fase estamos, no? Entonces, acoger significa, ¿no? Cómo generar un espacio que sea acogedor y que uno pueda sentirse parte, ¿no? Y sentirse acogido y bien hallado, ¿no? Como en casa. Llegar, ese es un poco el papel de la mediación. Cómo hacer para que la gente pueda, cualquier persona, llegar y participar en esos talleres. Y la parte interesante y donde vamos a hacer un poco mención y poniendo ejemplos es el decidir, ¿no? Realmente cuando uno se siente parte de un sitio es cuando tiene capacidad de agencia de proponer y generar como unas propuestas en las que es parte de un todo, ¿no? No es que venga de nosotros como equipo de laboratorios y las bibliotecas marcamos unas pautas, lógicamente, marcamos una estrategia, pero yo creo que tenemos que estar sensibles al desborde y a la propia innovación del propio modelo por parte de los participantes y los proyectos que ahí juegan, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante en esta cuestión de generar confianza es que en este espacio de hospitalidad, yo creo que cuando los proyectos trabajan de forma conjunta, sabéis que está el papel del promotor y de los colaboradores. Es muy importante que el promotor entienda que su idea no es suya, la idea es de todas, ¿no? Entonces, hay que generar el amor suficiente y que la persona se relaje y se sienta que el decidir entre todas es algo que le va a beneficiar, entonces, una misión importante es que el proyecto se cambie durante el taller de prototipado por las ideas de los colaboradores y con el apoyo de los mentores, que a veces el papel del mentor es casi la partera, ¿no? El que ayuda al nacimiento del proyecto de aprieta, o ve por aquí o por allá y, bueno, por ejemplo, un proyecto de ajedrez para todos y todos fue un proyecto que se desarrolló en Fuencarral Experimenta y era un proyecto de un jubilado que lo que quería es un espacio para jugar al ajedrez, porque en su centro de adultos, ¿no?, ya no había el software o le habían quitado el programilla para jugar al ajedrez. Y, bueno, entonces ya, como había otra gente, que no era el señor Luis, que era un señor de 75 años, un señor muy señor, entonces, pues intentar convencerte que, guay, el proyecto es guay, importante por una cuestión de diversidad, por tener un perfil de gente de otras edades, pero que estaba guay que pudiéramos abrir a otras edades. Entonces, se generó el poder hacer youtuber de ajedrez y mostrar lo importante que era el ajedrez y el hombre, pues, enrollo. Y para eso necesitamos generar relaciones de confianza, ¿no?, para que se pueda meter un señor tan mayor que tiene unas pautas de jugar al ajedrez de una manera muy concreta a poderlo hacer de otra manera, ¿no? Entonces, luego también para el tema de la confianza es muy importante cuidar y generar cada participante y promotor, es una joya, o sea, es como un bien preciado. Entonces, no dar las cosas por hecho, ¿no?, y anticipar los problemas que pueda haber. También es necesario entender que va a haber conflictos, que no pasa nada, o sea, que no pasa nada, que incluso son capaces de transformar la idea. El equipo de mediación tiene que estar ahí en caso de que ocurran este tipo de desencuentros, porque los va a haber, no os desaniméis, es así. Y, por otro lado, también confiar en lo que comentaba, el decidir, confiar en el desborde, o sea, como que pueden proponerse cosas dentro de los talleres que pueden beneficiar intentando como escalar, ¿no?, y como acoger en el tiempo limitado que tenemos para poder desarrollar los proyectos en el taller. Y, por último, intentar en esa generar confianza también con el ecosistema, ¿no?, con ese afuera, volcar de alguna manera singularidades, idiosincrasias del lugar, en el caso de la biblioteca, del barrio dentro de los talleres, ¿no?, nosotros, ya se ha hecho famoso, ¿no?, el premio Borbolla, que creo que Antonella os ha contado un poquito de qué va, pues fue una manera, un enganche para generar confianza con el afuera, ¿no? O sea, esta gente viene a prototipar, a innovar, ciudadana, y era como este señor, que era un señor albañil, en el barrio, hacía tiempo que hacía lo maker, ¿no?, que es trabajar, bueno, y hackear y hacer cosas con las manos para generar procomún, ¿no?, el beneficio para todos y todos en el barrio, y después, pues de alguna manera, utilizamos la figura de esta persona que era del barrio para hacer una conexión con lo que estaba ocurriendo dentro del taller. O sea, lo que estaba ocurriendo en el taller es lo que hacía el Borbolla en los años 70, ¿no? Entonces, como que creo que ese tipo de pequeños guiños son muy importantes para que generar, pues eso, volviendo al tema de la confianza, de lo que está pasando dentro de ese taller, en esa biblioteca, nos interpela y es provechoso para todas y todos, ¿no?, más allá de lo que propone el proyecto o la institución que desarrolla el laboratorio. Y, por último, quería mencionar también que prototipar, hablamos de taller de prototipado, es un pretexto para el encuentro, ¿no?, para el trabajo conjunto, por eso hemos puesto, como he puesto hincapié en esta cuestión del ecosistema de proyectos, o sea, no es tan importante que salgan los ocho proyectos, pueden a lo mejor caerse algunos, pero lo que es importante es que se haya creado un espacio y una experiencia colectiva de trabajo colectivo, ¿no?, que creo que muchas veces con estas distancias nos es difícil pensar que puede haber otras formas de hacer y las formas de hacer de trabajar conjuntamente son muy potentes, por lo tanto, no pasa nada si se cae un proyecto, se nos han caído proyectos, no es un drama, en el caso nuestro fue el de la Copla, la Copla Fuencarraleras, que, bueno, además, es un proyecto de maravilloso, ¿no?, empezó muy fuerte y se desintegró, pero luego la gente, la Rossi Naranjo, que era una vecina del barrio, que estaba en la Copla, pues luego le cantaba las coplas a las marquesinas, le hizo la canción, o sea, como que creo que eso es el objetivo final de los talleres, ¿no? Y por otra parte, es importante, lo de prototipar es un pretexto, es aupar la autonomía de los grupos, ¿no?, de trabajo, o sea, durante el taller de prototipado tenemos que dar las herramientas necesarias y generar la confianza individual y colectiva de, se puede hacer de forma conjunta, con personas diferentes, innovando y mejorando, ¿no?, las herramientas, pues, en este caso, para hacer más accesible a las bibliotecas o ver de qué manera poder contar el tema de la lectura, de otra manera, es que la gente, esa experiencia sea tan fuerte que después de que termine el taller, la gente pueda seguir trabajando después, ¿no? O sea, yo creo que eso sería uno de los grandes logros, ¿no? Y voy a poner dos ejemplos, ¿no? Volviendo a las bibliotecas, os acordáis que contábamos lo de las bibliocabinas, que hacíamos los aperitivos durante el taller, en la primera fase de Fuencarra, el experimenta, y una vez que se terminó el proyecto, en cuanto se terminó, gracias Telefónica, nos quitaron la bibliocabina a las dos segundos, y, entonces, ese grupo estaba tan empoderado y tan emocionado de cómo había vivido que los integrantes del grupo, que ya sabéis, está el mentor, el perdonar, ya me equivoco yo, el promotor de la idea y los colaboradores del proyecto, incluso colaboradores de otros proyectos que se habían sumado a la bibliocabina, se transformó en la biblioberja. Entonces, o sea, que el hecho de que no te salga puede ser por la copla porque no funcionó, en este caso funcionó, pero o las leyes y la Fundación Telefónica no le pareció bien, pues se generó una propuesta de desarrollar esa idea adaptada en otra situación fuera del propio taller, que era aprovechar la verja del espacio de Playa Gata, que era el centro social donde desarrollamos Fuencarra, el experimenta, para un dispositivo de intercambio de libros a través de una verja, que una verja es una cosa muy fea porque se para, pero puede ser un dispositivo de intercambio. Entonces, como que es interesante que una vez que nosotros terminemos con el taller, esos equipos, esos grupos de trabajo, tengan las herramientas del WhatsApp, del Drive, de la documentación, haya generado una experiencia tan fuerte que, aparte de que transforme a nivel individual y haya mejorado la propuesta inicial, pero que haya una constancia de que es posible trabajar de forma conjunta, colectiva y esa biblioberja luego salió más tarde. Y en la siguiente fase es como que, en nuestro caso, el taller de prototipado que ya sabéis que hay diferentes modelos, nosotros teníamos dos fines de semana, un fin de semana y un segundo fin de semana, aterrizaje, vuelvo a hacer así como para terminar resumen, llegas, aterrizas la idea, la pones en crisis, generas un pequeño calendario y un listado de necesidades para desarrollar tu taller, eso es el primer fin de semana y en el segundo fin de semana es cuando viene la tralla de cómo llegar, desarrollarla y presentarla, en nuestro caso además presentamos, cada cosa era un pretexto para comer juntos, hacer una con música, etcétera, porque para que esa presentación de esos proyectos desarrollados no sea solamente un goce del propio grupo de trabajo, sino que sea un goce colectivo con la gente que sea usuaria de la biblioteca, por ejemplo, o la gente del barrio, entonces es muy importante esa fase última de presentación. Entonces después de terminar el taller de prototipado nos vamos. Para terminar, que espero que no haya sido muy pesado, que era un poco pues para dar como ejemplos y tal, para que se entienda un poquillo mejor, ¿no? Cómo funciona, que a veces parece una cosa un poco así como lejana y extraña, pero para que veáis que es una cosa como en el fondo muy sencilla, Que se hace sentir bien a la gente y que la gente se enrolle y trabaje junta y para cerrar la sesión simplemente recordaros que en un taller de prototipado la fase es, pues eso, generar un espacio de bienvenida cuando llega la gente, los grupos de trabajo trabajan de forma, ¿no? Cada uno en su grupo y se aterriza la idea que propone el promotor, tenemos que hacer un trabajo para que esa idea sea idea de todos, ¿no? Porque la gente se queda con su idea, pues no, la idea es una idea colectiva, luego se pone en crisis en esa tensión con el equipo de mentores y los colaboradores donde el promotor se convierte en colaborador, luego lo que intentamos es hacer un pequeño calendario de cómo esos, en los días que tengamos, no sé cómo vais a hacer el taller, sean dos días, dos fines de semana, una semana, un mes, no lo sé, cuáles van a ser las fases para prototipar esa propuesta, Esa idea, luego generar una lista de materiales, ¿no? De necesidades que necesitamos para llevar a cabo esa idea durante el taller de prototipado y luego la siguiente parte es la mandanga, ¿no? De cómo poder poner, llevar a cabo y producir esa idea de forma colectiva y luego una presentación que os animo a hacerla de forma colectiva y de cara al barrio, a la biblioteca para que la gente sienta que es parte de ese proceso y de esa innovación ciudadana, ¿no? Y nada, y desearos muchísima suerte, esto es un poco, hay que picar un poco de piedra, pero es un proceso muy gratificante y muy sorprendente y donde todas las partes del proceso, tanto las personas, como vosotras que vais a poner en marcha ese laboratorio hasta las personas participantes aprendemos mucho, Y eso yo creo que es muy gustoso para hacer un mundo mejor. Gracias, chao.